¿Qué es el futuro? Un mundo lleno de adrenalina y de libertad, un mundo que empieza los días 31 de mayo y 1 de junio, si así tú lo deseas. Desde el primer y único punto fijo de saltos extremos de Bungie de España, el puente de lata de Durcal, Granada, reserva ya. Un mundo lleno de adrenalina y de libertad.